Hola, muy buen día. Soy Juan Pablo de León y transmitimos desde las oficinas corporativas de Caja Popular Mexicana, cooperativa de ahorro y préstamo. Bienvenidos a COPS TV. Este proyecto es un esfuerzo de cooperativas de las Américas en el barco del programa ASI Unión Europea, COPS4DEP, que tiene como finalidad visibilizar el aporte de las cooperativas a la coyuntura global y al desarrollo sostenible en sus países. En este episodio hablaremos de dos temáticas que se desarrollan en el sector cooperativo, como lo menciona la Declaración de la Identidad Cooperativa de 1995, la cual las reconoce como dos de las cinco tradiciones históricas, las cooperativas de consumo, cuyos orígenes durante mucho tiempo se asociaron popularmente a los pioneros de Rochdel y las cooperativas de trabajo que al comienzo tuvieron su mayor fuerza en Francia. Iniciaremos este recorrido con las cooperativas de consumo. Para ello compartiremos la experiencia de la cooperativa obrera en Argentina, la cual tiene más de 100 años de historia y hasta el día de hoy es una de las entidades de la economía solidaria más sólida en el continente, con más de 2.200.000 asociados. La cooperativa obrera fue fundada hace 100 años por un grupo de obreros de 173 trabajadores, en su mayoría ferroviarios, para abastecer a sus familias de pan, asegurando la calidad, el precio justo y el peso exacto. En la segunda década de vida incorporaron varios productos para transformar finalmente aquella panadería en un almacén que luego se extendería en numerosas sucursales de Bahía Blanca. Con el continuo objetivo de ampliar sus servicios a nuevos rubros, ampliando su geografía de actuación, hoy cuenta con más de 2.200.000 asociados en una amplia red de 135 supermercados en 66 ciudades del interior de la Argentina. Por el volumen distribuido, la cooperativa obrera es la séptima cadena de supermercados del país y la segunda cooperativa de consumo de Latinoamérica, generando empleo digno y seguro para más de 6.200 colaboradores. La COPE es mucho más que una cadena de supermercados, es una empresa de la economía social, administrada por sus asociados consumidores, representados por un consejo de administración que se elige democráticamente a través del voto de cada asociado, independientemente de su capital individual y del grado de participación económica. A su vez, trabaja diariamente en la defensa de la economía familiar, con mejores precios y buenas ofertas, asegurando la equidad económica que se materializa anualmente en el retorno al consumo, devolviendo a sus asociados los excedentes en estricta proporción al uso de los servicios. Además, en cumplimiento al quinto y séptimo principios cooperativos, y en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, desarrolla actividades para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, concientiza sobre la importancia del rol que todos tenemos en el cuidado del medio ambiente, colabora por el bien común con las instituciones locales, regionales y nacionales, y desarrolla y difunde la educación cooperativa, las artes y la cultura. La COPE crece, innova y se desarrolla, sosteniendo los valores y los principios de sus fundadores, alumbrados por ideales y el modelo de los pioneros de Rochdale. Por eso, nació como una panadería, amplió luego sus servicios con un almacén amostrador, se transformó al formato autoservicio que hoy caracteriza a los supermercados y hoy, innova y desarrolla nuevos servicios y canales de distribución de alimentos. El uso de nuevas tecnologías, el desarrollo informático de sus propios e independientes sistemas de gestión de cajas, depósitos y control de stock. Las plataformas de comercio electrónico coprehogar.com y lacopeencasa.com, así como el reciente desarrollo de la aplicación móvil, unicope, son claros ejemplos del constante devenir de una organización de y para las personas, que resuelve sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, de manera autogestionada y cooperativa. Cooperativa Obrera. Avanzamos juntos, construyendo futuro. Desde Uruguay, Gerardo Montes, Secretario General de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, nos mostrará cuál fue el sistema que se puso en práctica para ayudar a los asociados ante la situación presentada por la pandemia, siendo un ejemplo de lo que es capaz de lograr el sector cooperativo ante momentos de crisis. Hola Gerardo, gracias por acompañarnos. Bueno, primero que nada, el agradecimiento por la invitación, especialmente a la presidenta de Cooperativa de las Américas, la doctora Graciela Fernández. Para nosotros es muy importante tener estos espacios de intercambio y de participación, explicando lo que hacen las cooperativas de consumo en el Uruguay, pero también en todo lo que es el proceso de intercooperación en el que el Uruguay y el Movimiento Cooperativo Nacional vienen trabajando. Primero que nada, la importancia que ha tenido durante todo el proceso de la pandemia la necesidad de las cooperativas de tener que innovar y reconvertirse. En el caso de las cooperativas de consumo en el Uruguay, todas hemos tenido que adaptar, primero que nada, nuestros mecanismos de comunicación con los socios. Si bien tenemos mayoritariamente formatos de presencialidad, todas hemos tenido que transitar la necesidad de la virtualidad, pero sin perder la naturaleza de la participación democrática del socio en la toma de decisiones del gobierno de la cooperativa. Otro elemento importante es que la pandemia también ha impactado enormemente la situación económica de muchas de las familias de nuestros socios y eso ha determinado de que a nivel del Uruguay hemos sido especialmente cuidadosos en la política de precios, en la forma de financiamiento de las compras, porque el elemento central es lograr que en momentos de crisis estructural como la que todos estamos viviendo y el impacto que ha tenido en el caso del Uruguay, las cooperativas siempre son la mano tendida para la solución de los problemas donde estamos del lado de la gente en los peores momentos. Ahora, en el caso del Uruguay, una experiencia fundamental es que el tema de las cooperativas de consumo no las podemos limitar a la cooperativa de consumo únicamente. Ya hace muchos años, en el ámbito cuando además la doctora Graciela Fernández era además presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, se ha avanzado en un programa de co-construcción de política pública donde el Instituto Nacional del Cooperativismo, que es una persona pública no estatal, más la participación de CUDECOP, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, dio lugar al surgimiento de un programa que se ha llamado SICOP, Sistema de Intercooperación. En la pandemia lo que se ha puesto en evidencia de que la alternativa del desarrollo tiene que estar vinculado directamente al proceso de intercooperación. Hoy tenemos en Uruguay un sistema que está muy maduro, que viene fortaleciéndose por etapas, donde cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo, cooperativas sociales, cooperativas de seguro, cooperativas agrarias, todas participan de un proceso donde el consumo es transversal a todas las clases. Hoy hemos logrado de que tengamos diferentes módulos que le permiten a las cooperativas acceder a un financiamiento en cuenta, tener ofertas comunes y utilizar la capacidad que está instalada en el movimiento para atender la necesidad, no solamente del socio de una cooperativa de consumo, sino a nivel nacional. Hoy es esto importante ¿por qué? Porque entendemos que la forma de lograr el futuro del desarrollo del movimiento cooperativo, no solamente en el caso del Uruguay, es conjugar a nivel regional e internacional un acto cooperativo, pero desde perspectiva internacional, con énfasis en la intercooperación. No podemos seguir entendiendo el movimiento como una somatoria de clases cooperativas que no interactúan entre sí. Y el CICOP precisamente va en la línea de lograr un ecosistema cooperativo fuertemente institucionalizado, con participación en el marco de la política pública, pero que permite interactuar a todas las cooperativas de la nación, de la región y a nivel internacional para poder avanzar en buscar condiciones, niveles de competitividad y fundamentalmente tener incidencia en los procesos de inclusión y de movilidad social. En definitiva, la solidaridad, donde uno debe aportar de acuerdo a sus capacidades, pero debe también recibir de acuerdo a sus necesidades, es lo que permite de alguna manera crear condiciones de justicia social en los lugares donde las cooperativas actúan. La segunda tradición cooperativa que revisaremos en este episodio nos traslada hasta aquí, en México, para conocer sobre las cooperativas de trabajo y producción. Cupanda, una entidad solidaria de producción agrícola, nos muestra su trayectoria y la forma en la que contribuye a sus asociados para garantizar su bienestar. Esto es Casos Cops TV. La Sociedad Cooperativa de Venta en Común Cupanda nace en el año de 1954 en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán, bajo el ímpetu e iniciativa de 31 productores a manera de defenderse de las prácticas comerciales abusivas sobre sus productos que prevalecían en la región. A lo largo de 64 años de existencia, ha buscado siempre la forma de mejorar la calidad de vida de sus asociados, dándole un valor agregado a sus productos buscando los mejores mercados. Actualmente se cuenta con un padrón de 222 socios activos y 655 A registradas de superficie, que van desde los 1.500 hasta los 2.800 metros de altitud sobre el nivel del mar, teniendo presencia en cinco de los municipios más productivos del corazón de Michoacán, lo que permite tener disponibilidad de fruta todo el año. La cooperativa cuenta con las certificaciones necesarias para garantizar la calidad de nuestros productos, entre ellas orgánico, Kosher, Usda, Zagarpa, Global Gap y BRC. Se tiene una biofábrica de insumos orgánicos para garantizar con ello el cuidado del medio ambiente. En Cupanda se preocupa por toda la cadena de valor que va desde la producción de planta de primera calidad, envidero propio, departamento de asistencia técnica, servicio de corte y transporte de la fruta de la huerta hasta nuestras instalaciones, todo bajo normas de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de cosecha y buenas prácticas de manufactura. Dentro de nuestras instalaciones contamos con el control de calidad y trazabilidad de todo el producto que entra y sale a los mercados nacionales e internacionales, ya sea en fresco o procesado. La cooperativa en resumen cuenta con proceso de producción en huerta, proceso de selección y empaque en fresco, industrialización de pulpa y guacamole sobre pedido de nuestros clientes. Por ser una cooperativa socialmente responsable y amigable con el medio ambiente, elige Cupanda. Desde Cuauhtémoc, en México, veremos el caso de la cooperativa de trabajo de transporte Cuauhtémoc, a través del testimonio de Juan Carlos Trejo Cruz, integrante de esta entidad. Allí conoceremos cómo un trabajador se convirtió en un asociado y las diferencias que tienen estas entidades con las empresas tradicionales. Gracias por estar con nosotros hoy, Juan Carlos. Buenos días, soy Juan Carlos Trejo Cruz, soy un integrante de la cooperativa Cuauhtémoc. ¿Cómo fue su ingreso al cooperativismo? Cuando yo entré a trabajar aquí a la cooperativa, caray, entré a un mundo pues extraordinario, inimaginable para mí, ¿verdad? Yo lo veía como un trabajo, pero poco a poco, cuando me fui adentrando a la cooperativa, al sistema del cooperativismo, para mí, pues se ha ido impregnando a mi cuerpo y a mi corazón ser parte de esta gran cooperativa que es la Cuauhtémoc. ¿Cuánto tiempo pasó de ser trabajador a ser asociado trabajador? De unos siete años, siete años. Yo creo que esos siete años, al final de cuentas, es parte de un aprendizaje, día a día, porque va uno adquiriendo grandes conocimientos. ¿Cuál es la diferencia, desde su punto de vista, entre la empresa cooperativa y la empresa tradicional? La cooperativa Cuauhtémoc se ha preocupado siempre por el bienestar, por el mejoramiento de tener un mejor operador, un mejor ser humano, lo que no hace una empresa particular, una empresa de transporte. Ahora, desde los Estados Unidos de América, la Federación de Cooperativas de Trabajo de Estados Unidos muestra la conformación del movimiento en ese país y su innovación, desarrollada desde las cooperativas de plataforma. Para conocer todo el esfuerzo realizado por parte de esta organización, las representantes de esta entidad, Ana Martina y Daniel Pressler, comentan el panorama general de este sector, el cual está liderado principalmente por mujeres. Bienvenidas a COPS-TV. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Ana Martina, yo soy la directora de membresía de la Federación de Cooperativas de Trabajadores en los Estados Unidos. En números demográficos, en el Censo de Cooperativas de Trabajadores, la gran mayoría está compuesta por latinos. El 63% de esta división está considerada personas de color y dos tercios se identifican con el género femenino. Y bueno, a lo largo de los años, las cooperativas y los espacios de trabajo democráticos han ido creciendo. Aquí en esta gráfica ustedes pueden mirar cómo en el 2013 teníamos aproximadamente un poco más de 300 cooperativas. En 2018 ya podríamos ver más de 400 cooperativas en los Estados Unidos y en este momento nos encontramos en más de 500. En este momento nos encontramos de hecho en un boom de cooperativas. La mayoría de trabajadores, más del 60%, afroamericanos, latinx, comunidades asiáticas, comunidades mixtas, a una diferencia del 41% de comunidades que se identifican como blancas. Y justamente acá vemos a una de las compañeras, a Araceli Domínguez, que es una de las compañeras de la cooperativa Briley en la ciudad de Nueva York. Y aquí es un poquito donde nos queremos enfocar en cómo se ha visto el crecimiento, la importancia, la relevancia de las cooperativas de estos servicios esenciales, pero también del liderazgo que ellas han llevado también. Araceli es una mujer inmigrante que tiene un gran liderazgo, no solamente en su cooperativa, sino también a nivel nacional. Ella es parte de la mesa directiva de la federación también. Ha habido también nuevas formas que se han ido desarrollando para poder traer un poco los beneficios de la tecnología al servicio de las comunidades que han sido parte de estas cooperativas. En su pantalla ahora están viendo a la cooperativa Open Go, que es una plataforma cooperativa que está trabajando principalmente con cooperativas de limpieza en la ciudad de Nueva York, particularmente de la franquicia de Briley, en el cual la plataforma básicamente ha surgido como una plataforma de tecnología que permite a los clientes poder acceder a los servicios, tanto como lo han hecho estas otras plataformas que le llaman de la gig economy, pero a diferencia de que las trabajadoras son dueñas de la plataforma y la plataforma está diseñada para poder beneficiar a las trabajadoras y que la ganancia se quede con las trabajadoras y no con aquellos que desarrollan en la plataforma tecnológica. También ha sido una plataforma de poder abordar el tema de la diferencia de pago equitativo en nivel de género. Como ya sabemos también en algo de lo que ha impactado la pandemia no solamente ha sido a estas industrias, sino principalmente ha sido desfavoreciendo a mujeres y mujeres de color en este país particularmente. Y bueno, la plataforma Open Go, con parte de su trabajo, ¿no? De todo su marketing, su branding, ¿no? Es justamente resaltar esas diferencias de equidad como una forma de empoderamiento de las trabajadoras. digamos que de alguna forma no solamente se organizan con comunidades que han sido las más afectadas, sino que también el mensaje de las cooperativas aquí en Estados Unidos, particularmente estas comunidades, es de poder poner a estas trabajadoras en el liderazgo. Y bueno, es justamente con las comunidades inmigrantes donde hemos visto un gran crecimiento de cooperativas en los últimos años. Ha habido un gran interés en poder organizar estas cooperativas, no solamente por la necesidad de la comunidad de poder integrarse al mercado laboral de una forma digna, sino también a poder organizar con mayor beneficio estas industrias industrias que son, como ya estábamos mencionando, las industrias que se han considerado esenciales, tanto de servicios de comida, cuidado de niñas y limpieza, y otras también como de adultos mayores o personas con necesidades especiales. Entonces, como ya estábamos mencionando, la importancia no solamente del crecimiento de cooperativas, sino también de cómo ha sido su respuesta ante la pandemia, pero también respondiendo con formas novedosas, que no vimos que tuvieron una ventaja de cómo organizarse frente a estas situaciones de emergencia que no se han visto en otros negocios, donde simplemente la decisión era de uno o dos personas que estaban en la directiva. En esta foto vemos a las trabajadoras de la cooperativa Home Care Associates, que como estaba mencionando, es la cooperativa más grande de Estados Unidos. Si Copa Américas, Comité Regional de Cooperativas de las Américas, quiere compartir un mensaje que muestra la procedencia y diversidad de esta tradición cooperativa en nuestro continente. El cooperativismo americano se nutre de dos grandes fuentes. Y otra externa, como es el cooperativismo europeo, con el referente inicial de la cooperativa de Rosdall a mediados del siglo XIX. ¿El momento histórico actual es diferente del de la fundación? Sin embargo, es importante considerar cómo los principios cooperativos que comenzaron a ser definidos desde el siglo XIX, los principios aprobados en Rochem hasta su elaboración definitiva con la declaración y la integridad de cooperativa, valores y principios cooperativos en 1995. El resto actual y pertinente, malgré las enormes diferencias entre 1844 y 2021. Nuestra identidad cooperativa establece, a través de los principios cooperativos, los lineamientos que deben orientar nuestras decisiones institucionales, por un lado. Por otro lado, ¿los valores cooperativos son los fundamentos de los cuales nuestra conducta personal e institucional debe ser baseada? De ahí la importancia de los procesos pedagógicos formativos de educación cooperativa continua, para hacernos conscientes de cuál es nuestra identidad cooperativa. Los cooperativistas debemos recordar permanentemente la implicancia que tienen los valores en nuestra vida diaria. ¿Es necesario recordar y practicarlos en la gestión administrativa y validarlos permanentemente con las acciones personales y políticas de nuestra organización? Ahí está la fuerza, la originalidad, la creatividad de nuestro movimiento, que nos permitirá enfrentarnos como mejores perspectivas a los desafíos comunes que enfrentamos cotidianamente. De género, multigeneracional, económica, así como la generación de oportunidades para todos. Respetando las diferentes identidades. ¿Cómo educar a nosotros más y mejor en los aspectos técnicos y profesionales de nuestro trabajo? Poniendo nuevas tecnologías y sus desarrollos en el servicio de las personas y sus comunidades. Así como en los aspectos conceptuales de nuestra esencia cooperativa, ¿cómo fortalecemos nuestros procesos colaborando y desarrollando junto con otras cooperativas? ¿Cómo cuidamos del medioambiente y fortalecemos nuestros lazos con las comunidades con las cuales ellos interagen? En el movimiento cooperativo americano, nos consideramos que es tiempo de concentrar en los elementos de la identidad cooperativa para construir un plan, generar el diálogo y construir una sociedad basada en el ser humano. Así como la incorporación de los avances tecnológicos actuales para incursionar en nuevas formas de organización y actividad que nos faciliten la utilización de todo nuestro potencial de innovación continua. Para finalizar, doy paso al oficial de gestión del conocimiento de COPS4DEV para las Américas, Fernando Bragado, quien nos brindará los aportes del proyecto COPS4DEV a la Agenda 2030 y las propuestas de cooperativas de las Américas para no dejar a nadie atrás. Saludos para todos y todas, espero que se encuentren disfrutando de este nuevo episodio de COPS4DEV. Como ustedes saben, el proyecto COPS4DEV inició en 2016 y está a punto de concluir. A partir de él se promueve la visibilidad y el fortalecimiento del sector cooperativo a nivel global y en particular, en nuestro caso, a nivel de las Américas. Este proyecto, 2016-2021, coincidió con la construcción del Plan Estratégico de Cooperativas de las Américas 2020-2023 con el inicio de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En ese plan estratégico se estableció todo un eje que relaciona la Agenda 2030 con el cooperativismo. Acciones que llevan a buscar dar visibilidad a todos los procesos o buena parte de los procesos que el sector viene realizando. Para eso, desde la Oficina Regional se construyeron dos herramientas, una cualitativa y una cuantitativa que permiten recopilar información sobre iniciativas, buenas prácticas, acciones que el sector cooperativo realiza en pos del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy nos vamos a centrar en la plataforma de buenas prácticas cooperativas, una herramienta que ha ido recopilando información de distintas acciones continentales que van desde Canadá hasta la Argentina, pasando por los diferentes países. De los 24 países que hacen parte de la Alianza Cooperativa Internacional en las Américas, hemos recopilado información de 20 de ellos. Acciones que son pocas en cuanto a lo que realmente el sector cooperativo realiza en pos del cumplimiento de la Agenda 2030 y en relación con sus principios y con la identidad cooperativa. Se trata de 100 buenas prácticas. Lo más interesante de todo esto es ver cómo, con una muestra realmente pequeña, insistimos, de acciones, hemos podido identificar aportes a 15 de los 17 ODS en más de 400 ocasiones. Y de la misma forma, si nos referimos a las metas asociadas a estos ODS, hemos visto que impactan en más de mil ocasiones, es decir, prácticamente cada acción cooperativa reporta prácticamente 10 aportes a metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata, como vemos, de elementos considerables que ponen en evidencia cómo el sector cooperativo se relaciona con sus asociados, con sus comunidades y cómo articula para desarrollar la mayor cantidad de acciones posibles, siempre enfocadas en su identidad, en sus principios y en sus valores. Por eso los invitamos y vamos a estar sacando próximamente desde la web de Cooperativa de las Américas del Informe Regional, a que lo miren, lo observen, pero también a que nos acompañen dentro del formulario en línea recopilando información, sumando información para realmente avanzar en esta construcción y poder mostrar buena parte de lo que el sector cooperativo realiza en pos de la Agenda 2030, pero principalmente en relación con su identidad y en relación con su comunidad, con sus asociados. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de este programa y nos continuamos viendo. Saludos a todos y a todas. Un agradecimiento especial a los dirigentes cooperativistas que particularmente han contribuido a este episodio de COPS TV. Un saludo desde Caja Popular Mexicana, Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Un saludo desde Caja Popular Mexicana. Un saludo desde Caja Popular Mexicana. ¡Suscríbete!